La Palpa Tradicional La Palpa Tradicional Cumplimiento tradicional de regalos de Palpa para la novia, familiares de la novia, la familia Guamán Lavado Aíralo a sus padres con sus respectivos regalos, dinero en efectivo y muchas otras sorpresas más sobrecerrados que lindo recuerdo ahí están los padres de Mónica que hoy claro que sí regalo para la novia para los recién casados con esta tradicional costumbre de la nación Huanca a regalos de Palpa por parte de la familia Guamán Lavado acompañados siempre con las cámaras ahí están sus padres de Mónica presentes con sus regalos sombreros con dinero y efectivo regalos, cariño y mucho más con el marco musical de RH los intercontinentales Revelación Huancaína acompañando a la familia de la novia Guamán Lavado ahí están con sus respectivos regalos con sus sobres de regalos a desfilar con sus regalos con el movimiento tradicional sonido de palpa melodía de palpa ahí están los sobres los sobres ya viene después la cerveciada ahí está la familia Guamán Lavado con sus regalos se acerca ya llega a paso agigantado ahí están la señora Celestina Lavado y toda su familia que es menos ahí está toda la familia Guamán Lavado acompañando pues a la novia en este día tan especial para los recién casados ahí están con sus ramilletes de puro billetes ahí está ajá ahí están los ramilletes de puro dinero en efectivo familiares padres de la novia Mónica Guamán Lavado y que bonitos regalos bonitos los regalos de parte de la familia ahí están ahí están los dólares directo de Norteamérica para los recién casados familiares de la novia Mónica de la familia Ahí están los artefactos de regalo Para la novia, familiare de la novia ¿Y saben qué? Amarrar el regalo desde los Estados Unidos ¿Qué tal los regalos que se han venido desde los United? Oigan, ¿cuál es la fila? La fila está en Culebra Se ha hecho un tráfico terrible Necesitamos un policía de tránsito, por favor Así es Necesitamos a uno de tránsito Esto más parece el paro, me dicen El cuero de los transportistas Vamos a darnos una vueltecita más, por favor A la linda familia de Guamán Clavado Vamos a darnos una vueltecita más Bailando al gobierno de la pista La RH Corazón ¡Gracias! 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 Sigue los regalos Por parte de la familia de la novia La familia Guamán Clavado Ahí está la familia Avilés Vamos a darnos una vueltecita más ¡Gracias! 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 seguimos, seguimos con estos regalos espectaculares aquí en la Nación Huanca y el cariño, el cariño bonito de los familiares y por acá me dice no interesa la vida cuando se hacen entregar el cariño que se han reído por los 100 casales claro que sí ¿dónde están? nos hemos pescado eso no importa cuando el cariño es grande eso es muy bien no importa el desorden claro a todas las personas que con su presente para la novia todos los familiares de la novia avancen hermanos avancen en procesión ahí está procesión del Señor de los Milagros estamos avanzando en procesión esta ya no es una fila ¿no? esta es procesión la procesión de los regalos así es la cosa es que lleguen los regalos con cariño para la novia los familiares de la novia y vamos bailamos bailando 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 balón Sigue llegando los regalos En esta modalidad Ahí están ayudando los padrinos Para los recién casados Sus respectivos regalos Con la cola de regalos Impresionante Sigue los regalos, siguen los bailarines Los regalos La cola de los regalos De regalos En esta palpa Salud, salud Sírvase por favor Sírvase lleno Cepillado Ahí están RH Revelación Huancayna Salud, salud Sírvase lleno ¿Qué tal puntería, carambas? Regalo, regalo, por montones Regalo, regalo, por montones Regalo, regalo, por montones Sigue los regalos, sigue los presentes, sigue los obsequios. Familia, familia familiares de la esposa, Mónica Guamán Lavado, y Novacher. Sigue la cola. ¡Va bailar, va bailar! ¡Va, gocerra, gocerra! Después de los regalos viene el bailongo. ¡Va, gocerra! ¡Va, gocerra! ¡Va, gocerra! ¡Va, gocerra! ¡Va, gocerra! ¡R.H. ¡Va, gocerra! ¡Va, gocerra! ¡Va! ¡Va, gocerra! 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 Vamos RH, Revelación Huacaína La RH con Corazón Ahí, los recién casados recepcionando los regalos Ahí está todos los familiares de la novia Ahí está Mamá Marina Espinal Ahí está nuestra bailarina Llegando al Casorio Hoy le queremos saludar para José Navarro desde los Estados Unidos Que también nos hizo llevar un bonito presente para los recién casaditos Gracias José Navarro por ese inmenso cariño para don Samuel y Mónica Aquí sigue la cerveciada Saludos a ti Wow, simplemente impresionante aquí con la cerveciada Y también viene cerveciada de los padrinos, de los novios, de la novia Todos los familiares en forma conjunta Ahí está la rica cerveza Disfrutando y tomando todos los familiares que hicieron entrega De su obsequio, sus regalos a los novios recién casados Todo su cariño, ¿no? Esta es la costumbre tradicional en la nación huanca A puro estilo Y cada uno con su orquesta A puro estilo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡La palpa! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya venimos con la cerveciada.